9 de la mañana, con 50 minutos hacemos este contacto en vivo directo desde el hangar de la Policía Nacional Bolivariana en La Carlota donde el día de hoy se realiza el acto con homenaje póstumo a los 5, estos 5 héroes venezolanos la oficial jefe Huila y Carolina Mora, primera mujer piloto de la Policía Nacional Bolivariana y primera mujer piloto en toda la historia policial venezolana ella el día de ayer cumpliendo con sus funciones en compañía del oficial agregado Rafael Gunan Auxiliar de Vuelo el oficial Emis Monge, ese técnico aeronáutico quien estaba a bordo de esa aeronave y el oficial del grupo táctico Jimmy Carrillo y también oficial de este grupo táctico José Azuajes estaban el día de ayer cumpliendo su heroica y noble función a bordo de la aeronave PNV 8302 el ángel Salvador, ellos el día de ayer participaban como apoyo aéreo a unas comisiones que en tierra hacían el seguimiento a un caso de secuestro de tres ingenieros de Corpo ELEG esto fue en Antímano, procedimiento en el cual resultaron liberados dos de los secuestrados y se logró la captura de uno de los secuestradores quien fue herido de bala y el otro de los secuestradores lamentablemente también perdió la vida en el enfrentamiento durante todo este operativo la aeronave se precipitó a tierra y estos cinco héroes de la patria perdieron lamentándolo mucho sus vidas hay que recordar que estos actos protocolares que se realizan en este momento se sostienen como lo dice el manual para los actos fúnebres de la Policía Nacional Bolivariana el ascenso al grado superior inmediato escuchemos en este momento la lectura de esta resolución para que estos oficiales reciban su ascenso al grado inmediatamente superior a los pisarros se desvanecerán quienes fallecieron en el cumplimiento de sus funciones cúmplase ¡Atención, fin! Luis Carvín, director nacional ¡Aíste, fin! Entrega de condecoraciones y jerarquías por orden ¡Atención, fin! Orden Francisco de Miranda, su primera clase es generalísimo A lo que se da José Esteban, a su ajera de dulces Se va a proceder a entregar todas estas condecoraciones la primera de ellas es la orden Francisco de Miranda en su primera clase es generalísimo la va a entregar el ministro del Poder Popular para las Relaciones Interredores, Justicia y Paz en compañía del comisario Luis Carvín quien es director del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana hay que recordar que según establece el manual a cada uno de estos heroicos efectivos de nuestra Policía Nacional Bolivariana le corresponde su ascenso al grado superior inmediato y además el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz está entregando esta condecoración escuchemos parte de las palabras del ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia Miguel Rodríguez Torres quien está haciendo entrega de estas condecoraciones a quienes el día de hoy están recibiendo este sentido homenaje tras caer en el cumplimiento de sus funciones tal y como lo establece el propio juramento además de estas condecoraciones se procederá después de esta entrega en toque de diana se tocará la diana de oración que recuerda el juramento que hacen las oficiales de nuestra Policía Nacional Bolivariana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!